Bueno, buenas tardes. Vamos a meternos con el quinto capítulo de esta materia. Vamos a mirar, a definir y a trabajar esta semana y un poquito más. Voy a ir a ocuparnos unas tres clases con verteres aleatorios. Entonces, el primer video se va a ocupar de definir el marco de trabajo sin ningún ejemplo, lo cual creo que no es una buena idea, pero es como salió. Y después veremos unos, después sí vamos a contar ejemplos, vamos a trabajar después con los vectores discretos y los vectores continuos. Bueno, nos metemos directo en el tema. La primera definición del día de hoy es, en realidad es un repaso. Habíamos definido en la primera clase la sigma álgebra del Borel. La siguiente forma, pensado en el espacio muestra dado por RK. Definimos una colección de subconjuntos de RK formados por las cajas rectangulares o los intervalos k-dimensionales, que a veces se los llama directamente intervalos, con vértices racionales y caras paralelas a los ejes. La sigma álgebra BK, debería decir, se llama la sigma álgebra de Borel en RK, es la sigma álgebra generada por estas cajas. Y a los borelianos, perdón, a los elementos, a los conjuntos que están adentro de la sigma álgebra Boreliana, que lo llaman conjuntos de Borel o Boreliano. Y también habíamos visto que se llamaba B1 o BDR cuando estábamos hablando de los borelianos en la recta. Y habíamos probado, en el primer capítulo, que todo subconjunto abierto de RK, debería decir, es boreliano, que todo subconjunto cerrado también es boreliano, y también habíamos discutido que la sigma álgebra Borel de la recta puede ser generada por los intervalos de las semirrectas cerradas de la forma menos infinito C, o las semirrectas con un extremo abierto y el otro cerrado, o, bueno, habíamos dicho también otros conjuntos más, esto solo para recordar. Ahora vamos a definir varios conjuntos de familias de conjuntos en la recta y vamos a escribir a los borelianos como generados por esta familia. Entonces, las familias de conjuntos que vamos a definir son las cajas rectangulares, pero donde ahora los extremos son valores en R, A subí y B subí están en R. Los intervalos de la pinta que incluyen el extremo inferior, o sea, serían las cajas que no incluyen el extremo inferior y sí incluyen el superior. Llamamos E sub2 a la colección de abiertos de RK, llamamos E sub3 a la colección de bolas de RK, y el sub4, este es como me interesa en especial, es los conjuntos que se forman haciendo un producto cartesiano de un boreliano en cada coordenada, un boreliano de R en cada coordenada, el conjunto de sub5 que son las uniones finitas de cajas de la tinta contempladas por E1, y el último serían en las cajas formadas por, en cada coordenada, una semirecta cerrada. Este lema propone probar que cada uno de estos conjuntos generan algorinianos. Entonces, lo que vamos a hacer es probar algunos nada más, porque las que considero que tienen alguna característica que es más o menos interesante, que son distintos del resto, para darles una idea de cómo se hacen. La idea es que no se vuelvan expertos en borelianos, pero sí saber lo necesario para lo que sigue en la materia. Entonces ahora vamos a probar estas tres igualdades, que los borelianos que están definidos por ser generados por la colección G, que es numerable, también pueden estar definidos como generados por la colección. El subsero de cajas cerradas, pero no numerables, por E2, que son los abiertos, y por E4, que son los productos cartesianos de borelianos. Entonces veamos la primera, la demostración de la primera. Lo que, repito acá, quienes son E0, es el conjunto de las cajas. Queremos ver que la señal que habrá generada por E0 son los borelianos de la red acá. Entonces, claramente toda caja de extremos racionales está contenida en E0, lo debería decir acá, en E0. Entonces la sigma álgebra generada por las cajas de extremos racionales está contenida en la sigma álgebra generada por E0, y por lo tanto los borelianos están contenidos en E0. Ahora tenemos que probar la otra inclusión. Dada una caja que está en E0, quiere decir que una caja que tiene extremos en principio reales, que no tienen por qué ser racionales, lo que siempre podemos pensar es que hay sucesiones de racionales que convergen hacia él. Nos conviene tomar esas sucesiones creciendo en el extremo inferior y decreciendo en el extremo superior. De ese modo, podemos escribir a esta caja como una intersección de cajitas un poquito más grandes, cada una en cada coordenada es un poquito más grande, y que como estas cajas tienen extremos en cada una de sus coordenadas, los extremos son racionales, y estas cajas están en la colección G, y por lo tanto la intersección de todas ellas está en la sigma álgebra generada por G, pero la sigma álgebra generada por G es por definición la sigma álgebra de bolivianos. Luego, estos conjuntos pertenecen a la sigma álgebra de bolivianos, o sea, E sub cero está contenido en los bolivianos de RK. Luego, la sigma álgebra generada por E sub cero va a estar contenida en los bolivianos de RK, porque los bolivianos de RK son una sigma álgebra que contiene el sub cero, y la sigma álgebra generada por E sub cero es la menor sigma álgebra que contiene el sub cero. Entonces, acá abajo probamos esta contención, acá arriba probamos esta contención, y resulta que va a el igualdad. Muy bien, ahora queremos probar que la sigma álgebra generada por los abiertos de RK también recompone los bolivianos, o da a los bolivianos. Entonces, en el primer capítulo de la materia, en la segunda clase, vimos que todo abierto de RK es un boliviano. ¿Por qué es esto? Bueno, porque dado un abierto, les repaso, pero ya lo vimos esto, lo voy a repasar para lo voy a repasar porque la demostración usa lo que probamos en esa clase. Dado un abierto, para cada omeguita en ese abierto hay una caja de lados paralelos a los ejes contenida en la familia G, de modo tal que W pertenece a Q sub doble B que está contenida completamente en G, ya es porque es abierta. Entonces, podemos escribir a G como la unión de estas cajitas que va a ser una unión numerable porque la colección G es una colección numerable. Entonces, como estos Q sub doble B están contenidos en la colección G, en la familia G, esta es una unión numerable que descompone a G, lo podemos escribir como una unión numerable de elementos de G. Entonces, lo que acabamos de ver es que si me dan un abierto, lo puedo escribir como una unión numerable de los elementos de G, entonces, todo abierto, todo elemento de E2 está contenido en la sigma algebra generada por G. Y la sigma algebra generada por G son los boiremos de RK. entonces probamos la primera contención, o sea, de esta inclusión, como los boiremos son una sigma álgebra, la sigma álgebra generada por E2 abiertos va a estar contenida en la sigma álgebra generada por G. Ahora, recíprocamente tendríamos que probar lo contrario, o sea, nos bastaría probar que G está contenido en la sigma álgebra generada por E2. digamos eso, arranquemos con una caja o un intervalo lados paralelos a los ejes y extremos o vértices racionales un elemento de G entonces, en particular este S es cerrado y su complemento por lo tanto va a ser abierto. Ahora, por lo que escribimos acá arriba, todo abierto se puede escribir como una unión numerable de G sub J con G sub J abiertos. Entonces, tomando complemento F nos queda escrito como la intersección a la ley de DeModern de los complementos. Ahora, como estos elementos son abiertos, sus complementos están en la sigma álgebra generada por los abiertos. Y también la intersección pertenece a la sigma álgebra generada por los abiertos. Luego, todo el intervalo de G está contenido en la sigma álgebra o pertenece, perdón, a la sigma álgebra generada por los abiertos. Entonces, la colección G está contenida en la colección de conjuntos que forman parte de la sigma álgebra generada por esos dos. Como esta es una sigma álgebra, la menor sigma álgebra que contiene a esta colección de conjuntos también va a estar contenida en la sigma álgebra generada por esos dos. Pero si uno mira A y B de acá concluye por una doble de inclusión lo que queríamos concluir. Vemos la siguiente demostración en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.